La vice-rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Rosalía Sosa, y el dirigente político Luis de León aseguraron que las acusaciones de los organismos internacionales contra República Dominicana buscan desviar la atención del grave problema que tiene el vecino país Haití. La República Dominicana, a los fines de lograr que se organice el hermano pueblo haitiano, hemos hecho múltiples solicitudes ante esferas internacionales, particularmente la Organización de Naciones Unidas, que Haití necesita apoyo, que Haití necesita organizarse, y nosotros lo que queremos es que no desvíen la atención, que cumplan su misión en la Organización de las Naciones Unidas. Los dominicanos todas y todos rechazamos este acto terrorista contra la soberanía que comete la comunidad internacional, hablándole al mundo mentira, infamia, sobre este país que es inmensamente solidario con el hermano pueblo haitiano, y que en ningún momento tiene una actitud de rechazo, de desconocimiento de los derechos humanos, muy por el contrario, este pueblo está consciente, muy consciente, y le ha pedido a la comunidad internacional que contribuya a la pacificación de Haití.